No, es lo más, estar acá, estamos re contentos. La verdad que primero es la primera vez que nadie me está diciendo, me está hablando de rating. Claro, eso es una alegría, porque saben que va a ser bajo. Enorme, porque ya sabemos... Ya saben que no van a medir bien. Hicimos un pro de acá, siempre se hace un pro de cuando uno está por la larga de un programa, sobre cuánto, cuánto se va a hacer. Vos imaginate que es el último programa que hice en la tele, Botineras, antes de que se convirtiera en un policial dramático. Que te asusten que te tuvieron que matar. Que me tuvieron que matar. Como me dio el día que te mataron. Me dio un montón, yo muerta y repetida garpo, eh. Así te lo digo, muerta y repetida garpo. Bueno, hicimos un pro de. El que más... Escucha esta. El que más la psicotipo a la que te criaste dijo, bueno, hoy vamos a hacer, fue 4.5. ¿Quién dijo 4.5? Está loco, ¿quién fue? Se fueron al carajo, ¿no? ¿Quién fue? No sé, un pelotudo. Un pelotudo. No, yo con un 2 puntos estaría feliz. Escuchame. 2.5. Hay de todo, pero no, no, hasta el 4 y pico ya no pasa más de eso. Y vos pensás que yo, en Botín, eras el pro de que hicimos el día anterior. Era de 15, 20. No, era de 25, 23, 25, 26. O sea, es una cámara que tienen los actores. Sí, es genial, se hace, se hace como un pro de a ver. Y después, este, lo que acá yo dije, chicos, el que gana no pida mi cuerpo porque yo no pongo más. Claro, ¿qué gana el que gana? No, no sé, todavía no sabemos. Y algo estatal. Por ahí poder ir, poder ir a algún programa de Canal 13, invitados. No lo van a querer. No lo van a querer porque ya están, ya las cartas están echadas. Ya las cartas están echadas. Ya las cartas están echadas. Yo te digo, negra, anda pensando en tenerme columnista porque si la cosa no funciona. Yo ya te dije 20 veces y vos tenés que ser conductora. Sí, sí. Te lo he dicho 20.000 veces. Sí, bueno, algo vamos a hacer juntas en algún momento. Algún día vamos a hacer algo juntas. Totalmente. Bueno, acá hicimos algo juntas porque yo trabajo en señor y señora Camas, en una parte. Eso quiero decir. La negra vino de invitada. La verdad que estuviste genial, negra. Hija de puta, terminamos de hacer la primera pasada y esta conchuda dice, esto es como cuando parece una clase de teatro de segundo año en un colegio. En un colegio de esos pedorros donde hacés teatro pedorro. Mala, mala. Y que son todos esos que nunca llegarían a nada. Bueno, así estaba yo. Bueno, es lo que pude hacer. Negra, sos hermoso, ya sabes. Y ahora que me corté el pelo como Gachi Ferrari y me viera... No, boluda, no te di. Nada, me tenés que ver, ahora te mando una foto. Está increíble. Parece una sardillita. Escúchame, pero pará, pará, tendrías que hacerte con ese pelo en tetas, el programa de pergolini. Ahora voy a hacerlo. Voy a ir mañana al programa de pergolini para que me miren... Ponete en tetas. En tetas, porque ahora no me puedo tapar con el pelo las tetas. No, no, y ahora no. Ahora ya no. Pero eso es lo que le pasa a la gente grande. ¿Por qué te cortaste el pelo? Porque estoy grande, porque estoy grande. No está grande. No, lo decidí en estos días. Ahora, vos sabés que todos los que trabajan acá van a ser criticados y toda la gente va a salir a decir que trabajan ahí porque son malos actores, que nadie los quiere en ningún lado. ¿Cómo estás preparada para ese otro palo en tu vida? No, estoy empastillada. Tomás las mismas que Cristina. Sí, estoy tomando pastillas para poder soportar todo esto. Mirá, mirá, a esa gente le contesto, este... No, bueno, sabés que... Pero sabés que va a pasar. Pero, perdóname, ya estaba pasando. Bueno, pero, hace rato que pasa, pero digo, con vos pasa, pero ahora gente como, pa, te llegó. Pero ahora, hablando en serio, el elenco que conforma este programa, porque no soy yo sola, no es que yo me hice un programa para mí, ¿ok? Alguien puede pensar realmente que somos todos actores, que llevamos muchos años actuando. Después el juicio de valor sobre si somos buenos o malos es una cuestión de gustos. El arte siempre es subjetivo. Pero nadie puede decir de nosotros que no somos actores que hemos trabajado mucho. Yo trabajo desde que tengo seis años. O sea, ¿quién puede llegar a decir que lo mío es acomodo o que yo no merezco estar en un canal o en otro? Yo he sido figura de... Igual la gente lo dice, vos sabés que igual la gente lo va a decir. Bueno, pero por eso digo, esa gente que lo dice, la verdad, me lo paso por las pelotas. Ay, qué sé. Pásáselo por las tetas que tenés. En una madre. Tenés unas tetas hermosas. Ya no soy más madre, soy productora. En una productora queda como el culo. Bueno, Diego Ramos, ¿qué van a decir de Diego Ramos? No, eso ya no. Es que tiene unas tetas hermosas. Yo me lo pasaría. Que tiene unos pechos, unos abdominales hermosos. No, no, no. Y aparte tiene un bulto, te digo que yo me he quedado a vivir un par de veces en tu casa. Me quedaba mientras lavaba los platos, lo agarraba de costado y no podía creerlo. Bueno. Hay que nomarte la vida con un poco más de humor. Es verdad. Es verdad. No hay que enredarse. Sí, hay gente mala en el mundo, negra. Sí. Hay gente que mató la cantidad de judíos que mató y hay gente que mató. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mira si yo me voy a preocupar porque alguien día boludece. Está muy bien. Hubo cosas peores en el mundo. Me parece muy bien que estás en una actitud, digamos, de trabajo y que no te estás rascando los huevos y que estás haciendo... Que me encantaría, te digo la verdad. Sí, y aparte estás produciendo lo del pasajero que está buenísimo. Sí, está re bueno. Sí, tienen que ir, guachos, ustedes. Pero no voy a decir que me... ¡Dale! Todas las críticas que recibí fueron espectaculares. Está buenísimo. Está barro. Está re bueno, es re distinta también y además ahí doy mis primeros pasos como directora que me tiene re contenta. Ah, sí. Este, con Ana Frenkel y Mario Neto y está... Y ahí están, viejito Reinhold, Javier Malosetti y, bueno, y Otero, haciendo la dirección musical. Y Otero también me hizo la música de... Desde la música de Señor de Señor de la Cama, toda música original, hasta los incidentales, todo. ¿Ah, todo? Sí. Ah, bueno. Todo. Sí, pero no estás abusando de Otero. Sí, la verdad que estoy abusando. Pero la vez, en los años que abusó el de ella... Sí, pero él abusó mucho, es verdad. Es verdad, es verdad. Yo no puedo más, chicos. Es verdad. A mí estas tetas no, 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 no. No puedo más. Me las voy a ir a caer. Sí, una cosa que me... Yo vi ayer unos pedazos. Sí. Epa, epa, epa. La barragada está de puto. ¿Qué te pasa? Y tiene... Y bueno, me agarró la edad también. Yo no tengo pelo para cortarme. No, y tiene una estética muy, muy rara, como kitsch, como hiperrealista. ¿Qué es? Es rarí, tiene una imagen muy rara. No, es así, mirá. El programa lo que tiene es que nosotros le creamos como un universo al programa. Hacemos... O sea, no hay exteriores, hay cromas. Los cromas son imágenes que se proyectan, el actor no los ve y después se hacen en postproducción. Y esas imágenes son pinturas en realidad. Es como un universo que no es muy realista. Sí. Y esto tiene... Y además es como... A ver, es como si hubiéramos inventado una ciudad para este programa. No, no, no. Es como una especie de Simpsons, ¿viste? Ahora, ¿por qué no me llevaron a ver todo eso? Me hicieron grabar en un... Porque eso no se ve, boluda. Eso es un croma, el croma no se ve. ¡Qué boluda! Bueno, y eso... Acá dice Lola que sos una tarada. ¡Ay, decí a Lola que me la chupe! Dice que se la chupe, escucha menos el horario para andar diciendo esas cosas. Es verdad, Marioto me va a pegar. Eso te iba a decir, se hace pija y eso no se dice más hasta ahora. Es verdad, no se habla más. A las 4 de la tarde, 5 cuando estaba así. Sí, ahora no se dice más. Ahora no, porque el horario de 2 te caes mal enlazadito. Te caes mal enlazadito. La otra mamerta, ¿va a hablar conmigo? Sí, ahora ya te la paso. Pero vos a la otra mamerta la tenés siempre, ahí te la paso, ya te la paso. Ah, ya sé. Estoy acá con Noralí, con Noralí Gago y con... Y mira a Noralí que le voy a mandar el sushi para el miércoles. Dice que te va a mandar... Recibe el sushi y todo el día, a mí como no me gusta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grande, Noralí! No, el programa está buenísimo. La verdad que, a ver, lo que tiene es que es esto que les decía, es desopilante. Es como un programa con un tono un poco más arriba. No es costumbrista para nada. Yo odio el costumbrismo. Sí, yo también lo odio. Pero por favor, basta de costumbrismo en la tele. No, acá no hay mate, acá no hay mate, no hay... Che, contame cómo estás, contame tus cosas, nada de eso. Es como un grupo de gente ordinaria, muy psicótica, que está en este centro de autoayuda, que se llama el Centro Camas. Y estos te ayudan a que vos acomodes tu pareja. Exactamente, pero en realidad, de lo que se trata, es que estos dos, lo que quieren en la vida es ser famosos, es ganar plata, porque creen que ganando plata, siendo famosos, siendo una pareja capitalista, van a lograr la felicidad. Son muy menemitas. Son como Limpas y Lavalle y el marido. Exacto, bueno, no quería decirlo, pero eso fue basado en hechos reales. Estaba basado en hechos reales. Entonces, lo que vamos a contar es cómo la ambición, esta cosa del poder extremo, de querer como todo el tiempo poner en lo material lo importante, los empieza a atentar contra el amor que esta pareja se tiene, y además la diferencia que hay entre lo que predican y lo que les pasa a ellos. Qué bien que habla, te digo, qué bien que habla. Y por eso me odian tanto, porque mis conceptos penetran. Qué bien y cuánto. Y cuánto que habla. Ay, vayas a cagar. ¿Sabés qué? Estamos a la Nazarena, Vélez. Ahora vamos a... ¿Por qué no salís en el programa de Nazarena? Bueno, acá me dicen que ya está Lola, que ya lo demoralizan. Dale, vení, Lola, vení, vení porque ya no me quieren más, ya me odian. No, no te odiamos, mami, pero viste como en la radio. Anda a cagar, chau. ¿Te la pasa Lola un toque? ¿A qué hora? ¿A 10 y media? Véanlo, no, después del partido de Banfield y no sé contra quién juega. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Contra Arsenal. Vamos nosotros. ¿Banfield a la mañana termina a las 11 horas? No, va a terminar antes de las 10 y media. Termina a las 10 y 10. Miralo, porque mañana te llamo y te tomo... No, obvio, yo hoy esta noche lo miro. A ver, voy a estar con mi hijo mirándolo porque está desesperado. Ah, sí, sí. Bueno, mírenlo. Bueno, mi amor, te quiero. Chau, mi vida. Gracias, gracias. Que te vayan muy, muy bien. Chau, chau, chau. Chau, mi amor, besote. Tengo a alguien más, esperen.